¡Saluda, Pancho! Hola, Pancho aprovecha cualquier momento para jugar. Buenos días. Bueno, hoy vamos descendiendo, o no sé, la verdad es que no tengo ni idea por dónde íbamos, pero vamos. Porque... porque es así. Hoy toca salir a donde sea. Qué bonito, esto es maravilloso, joder, hasta ahora. Aquí perdido, sin saber por dónde vamos. Creo que ya no va a llover más. Ya hemos pasado un frío esta noche, madre mía. Claro, yo esperaba que anoche lloviese. Si anoche llueve, pues el frío calma. Hacia al revés, esperaba a llover a la mañana. Da igual, nosotros nos la jugamos y seguimos para adelante. A ver dónde pegamos hoy. Nuestra intención al principio era bajar abajo. Pero dicen que el pueblo está cerrado. ¡El virus, el virus, el virus! Digo, mira, no me toquéis los cojones. Sigo sierra arriba y que sea lo que Dios quiera. Entonces, ya veremos dónde pego. Agua no nos va a faltar hoy. Mira, por ahí estoy, por ahí voy, por ahí voy. Pues eso. Esto está lleno de procesionaria. Me alegro. Y... Ya está. Vamos a ver si compramos pan. En algún sitio que no tenemos, joder. Se me chapó ayer. Fue una tontería. Nos caiga una piedrecita, nos puede caer la procesionaria, nos puede caer todo y encima. Ayeriña va todo feliz. Lo goza, lo goza, lo goza, lo goza. ... Lo isop. Y... führen...